A tan solo dos kilómetros al sur de la ciudad de Estelí, en la comunidad Los Jobos, se encuentra ubicado Vivero Yoli, una iniciativa promovida por Armando Briones y Yolanda Talavera, quienes se dedican al cultivo e inserción de una diversidad de plantas a fin de promover espacios naturales que contribuyan al medio ambiente. La iniciativa nació con la siembra de árboles, que era mi señor y yo, y comenzamos a hacerla. Ella y yo nos veníamos todas las tardes de ahí de la ciudad a sembrar palito por palito. Armando Briones es ingeniero agrónomo y destaca que la clave para el crecimiento de las diferentes plantas está en el cuido de estas, a través de prácticas amigables con el medio ambiente. Los desechos que se botan de verduras y cosas se hacen aboneras y entonces en vez de botarlo hacen cajitas de aboneras en los jardines y luego se le deposita a la planta y se incorpora también a la planta. Y ya no mandas al basurero, al vertedero, las frutas y cuestiones, se descompone y luego va a la misma planta. Cuando hay mucha humedad hay que solearlas, que no le den mucho los techos, esto. Cuando la planta es de sol, cuando la planta es de humedad esa no hay problema, pero la planta que no es de humedad y le da demasiada agua se forman las fungos y los hongos. Entonces el hongo lo combate con cal, con cal de esa que venden, cal normal, se le echa ahí y ya amortiza. Algo característico de este vivero es la injertación de las diferentes plantas ornamentales que mediante los cruces se pueden producir, una variedad de estas que difieren en colores y estilos. Y ya esta es el hijo, entonces si ustedes se fijan la nervadura que nosotros le llamamos aquí, ya va una parte roja y una parte verde, que es la producción de entre padres a hijos. La filial es esta y los padres son estos. Los padres de ellas son estas, en el caso de la bugambilia, entonces las semillitas que van aquí se cruzan de forma natural con las avispas hacia esta, hasta esta planta. Y surge una flor que es, si ustedes la ven, toda rugosa, ¿verdad? Aquí, no es lisa, lisa, sino que ya va rugosa. Pero esta es una planta y esta es otra planta en una misma maceta. Vivero Yoli, desde su creación, hace cuatro años se ha dedicado a la plantación de plantas frutales, medicinales y ornamentales, diversificando de gran manera su finca, promoviendo de esta manera el cultivo de áreas verdes. Con imágenes de Pedro Leiva para Noticiero Telenorte les informó Icdania Rizo.